Amigos, tuve una novia A la edad de catorce años era muy joven Le faltaba la experiencia A la edad de catorce años 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mota del palomino, con un traguecito muy brutesco, con un barro el palomino, no te mediste. La mota del palomino, con un traguecito muy brutesco, con un traguecito muy brutesco. La mota del palomino, con un traguecito muy brutesco, con un traguecito muy brutesco, con un traguecito muy brutesco. La mota del palomino, con un traguecito muy brutesco, con un traguecito muy brutesco. La mota del palomino, con un traguecito muy brutesco, con un traguecito muy brutesco, con un traguecito muy brutesco. Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfecto Tengo esperanza de que un día llegues a amarme Tengo esperanza de que un día llegue a amarme Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías todo y quieto lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo ¿Por qué olvidarte solamente quisieras? Comadre buenas tardes Comadre yo no fui Comadre yo no fui Amigo, desearlo muy bienvenido Bienvenido aquí, ¿sustaste amigo? Compre, bienvenido chica ¡Y hieleras! ¡Mira que era y hieleras! El polémico hieleras Bienvenidos señores, aquí nos esperamos el próximo año nuevo A ver quién, quién se lleva el campeonato ¿Se suena tan gordo el macho? Pues sí, está comiendo con manteca Presidente Municipal de Kiriega Bienvenido Invitándolos también señores, aparte del año nuevo Nos vemos en la nueva Dolores Nos invitamos allá en el traste del Vado del Río 25 de diciembre Ok, nos dicen que la carrera está condicionada Nos ponemos a revisar la video Nos ponemos a revisar la video señores Para ver en qué condiciones será la carrera Para que no vayamos a cometer alguna imprudencia Por acelerarnos un poquito Este es el guapo señores ¿Quién lo monta? ¿Quién lo conoce hoy? ¿Quién lo company? ¿Quién lo İstanbul no conoce hoy? ¿Quién lo conoce hoy? ¡También lo conoce hoy! ¿Quién lo conoce hoy? ¿Quién lo conoce hoy? Más o menos, ¿cómo llegan? Y ahí nos vamos hasta los 200 metros. Allá está la asesina. La asesina del amigo Juan Ramón Campas. Nuevo producto del mercado. Pura calidad. Asesina bien hecha. Nuevecita de las vacas. Las matan en el rastro municipal. Nada de que cargue. Ahí les matamos nosotros en el rastro. Asesina del amigo Juan Ramón Campas. Diez, once. Bien combinable con la cerveza bien helada. Damas y caballeros. Chicobili guapo. Pegado al tubo el Chicobili. Pero no deja de mandar. Vamos a ver, ¿para arriba quién? ¿Para arriba quién? ¿Para arriba el guapo? El guapo en 175 metros. Vamos a ver adelante. Bien combinable con la cerveza bien helada. Damas y caballeros. Chicobili guapo. Pegado al tubo el Chicobili. Pero no deja de mandar. Vamos a ver, ¿para arriba quién? ¿Para arriba quién? Yo me despido de bajo de mil colores. Así que vivo porque eres la más bonita. ¡Adiós, adiós, amor de todos mis amores! 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 ¡Adiós, adiós! La fecha, señores, dos eventos grandes, importantes aquí en la región. En San Ignacio Coburín por inauguración de forrajes del mocareño número 2. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, 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 adiós! ¡ figurines Jovenla! ¡Vamos a ver la mordidita, la Pau! ¡Vienen agarrados! ¡Vamos a ver la mordidita, agarro vuelo! ¡LA rou también! ¡Garrelón! ¡Garrelón! ¡Vengan a pagar corredores! ¡Avanos! ¡¡Arrancan buscando la mordidita, la Pau! ¡Vienen agarrados! ¡Vamos a ver la mordidita, agarro vuelo, ¡la Pau también! ¡Garrelón! ¡Garrelón! ¡Garrelón, al science! ¡ieten! Ylio ¡Garrelón! Ay, ay, qué rancho, qué feliz vivías En esa casita donde crecí yo Un café calienta la doble tortilla Con queso y frijoles, así que esquillo Recuerdo el consejo de mi pobre viejo Que me lo decía con el corazón Si un hombre tan chido, formal y derecho Y quiere a tus hijos como lo agoyé Me decía mi madre con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene reloj 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 ¡No apures el tiempo que tiene reloj ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! y 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 No, 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 no. ¡Evento a nivel nacional! ¡Vámonos! ¡Arranca! ¡Aquí vemos! ¡El chacal se pegó un patinón! ¡Viene la Diabla en la mano! ¡La Diabla en la mano! ¡La Diabla robando! ¡Evento a nivel nacional! ¡Vámonos! ¡Arranca! ¡Aquí vemos! ¡El chacal se pegó un patinón! ¡Viene la Diabla en la mano! ¡La Diabla en la mano! ¡La Diabla robando! ¡La Diabla ha calmado! ¡No estés angustiado! ¡Que todo en la vida tiene solución! Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad ¡Como es añaga mi gente! ¡Andar por el monte! ¡Que oír la lata el drama! ¡Ese es el trabajo que me dio por donar! ¡Ese es el trabajo que me dio por donar! ¡Ese es el trabajo que me dio por donar! ¡Lujos y dinero yo pude lograr! ¡La vida del rancho es como ninguna! ¡Y en vida o muerto quiero regresar! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias fuerte! ¡Que ve! ¡Aca vamos un poco de este curso! ¡Ale, ok! Ok. A ti mando a Recho Alegre. ¡Gracias! ¡Aca es que pase la carrera nomás! ¿Que hoy está bien? Dicimos 25 de diciembre, señores. Vamos a pasar la Navidad. Está servado del Río... Final de la Policía del Segundo... ...y ve en poquito la loneta y la... ...jueva Dolores, la final... ...opartena tenemos un gran evento... La de caballos. La de caballos. Se abrió una sola puerta. Para la yegua, un gran evento de caballos. Como si fuera poco, la gran variedad artística. La banda triguera. La de caballos. La de caballos. Se abrió una sola puerta, se abrió una sola puerta para la Llego a Muzlo, tú, bendigo. Un saludo para el chamán, señores. Arranca, viene adelante la ejecutiva, la ejecutiva, la ejecutiva le avisó un cochinero. Arranca, viene adelante la ejecutiva, la ejecutiva, la ejecutiva le avisó un cochinero. Y esos son los novilleros de la Sierra. En un balde muy hermoso, yo enamoré a una dama. Ella me niega a su amor, que está habitada en una cama, pero hay que grata es Mariana. Mariana. A orillén los garanís, Otero. A orillén los garanís, Otero. A orillén los garanís, Otero, los mejores totopos del sur de Sonora. Totopos del Cuervo. Cabe una a mis amigos de la Manga Arrancó Alegre. Vamos a tener la boca, es un delicioso muchachos, ¿se lo mandan? ¡Vamos! ¡Vamos! Niños, si es para mí, serie de blanca, ¿sí? El número 12, el número 12, se saca la rifa, no pasa nada, mi hija no tiene nada, tráetelo así, sin nada, tráetelo así. Ok amigos, otro comercial, quítalo, 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 los mejores dogos, uno por la forma Chávez, el otro por la talamante, los mejores dogos, aparte que ya son dogos, los mejores dogos, son gris dogos, son embarazados, y son hamburguesas, y son lo que ustedes quieran comer. Tecnificados, sofisticados, los salchispapas, las papas revueltas, las papas empanizadas, miren qué barbaridad, sazonadas. Arrancan, le hicieron un cochinero, un cochinero de la Cometierra, señores. Las papas empanizadas, miren qué barbaridad, sazonadas. Papas empanizadas, miren qué barbaridad, sazonadas. Arrancan, le hicieron un cochinero, un cochinero de la Cometierra, señores. Pero Marianita hermosa, mi amor, no te convenció. Fui muy mal correspondido, lo suplicase otro amor, a ti te faltó valor. Música 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 Música